Jorge, Isabel Ramírez, Grupo Clase con la tanga ¿Qué está pasando? ¿En qué nube estás? ¿Por qué estás pensando? ¿Quieres más que dos? ¡Vas a caer! Pero sube y sube, que me reiré, porque en esa nube, su nube vas a caer Recordando a Roberto Herrera Hernández, sonidos relas ¡Vas a caer! En las pistas, sonidos éxitos Repentinamente, todo te cambió, se afectó tu mente, el humo se te subió Pero sube y sube, que me reiré, porque en esa nube, pronto se va a caer En el Uber, ya presente con sonido ¡San, san, 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 san! ¡Bueno ritmo y su amor! Tal vez no te acuerdas de cuanto hice por ti República sonido, que quien tú eras cuando yo te conocí Pero sube y sube, que me reiré, porque en esa nube, pronto te vas a caer Grupo clases Jorge y Xavi Ramírez Y sonido de Tango Fiebre Vienes cayendo, vienes cayendo, vienes cayendo, Roberto Herrera Dice Vienes cayendo, vienes cayendo, vienes cayendo, vienes cayendo Dime quien te llenó la cabeza de cuentos Vienes cayendo, vienes cayendo ¿Dónde está tu puta? ¡Se abrazo! Vienes cayendo, vienes cayendo Esa locura yo no la entiendo Vienes cayendo, vienes cayendo No es que me sigas Vienes cayendo, vienes cayendo Pero está soplando Salud para su amigo superclase Así se hace Y mira como son las cosas Mientras tú bajas ¡La chaca! Sube, sube, sube subiendo Germán Villarreal Rómpe ese timbal Rómpe ese timbal Grupo clases Y mira como son las cosas Mientras tú bajas ¡La chaca! Sube, sube, sube subiendo Germán Villarreal Rómpe el sabor Rómpe el sabor Roman Hermaldés ¿De acuerdo? Subte cachito Malapardi El amigo Barbie Por arriba el sabor son las Changa Changa Chongo Esta noche es Ruby Yes Con la Changa Solo para mi hija lo que el rime de la vida Hasta Colombia Departamento del Envigado Medellín Ahí Vienes cayendo, vienes cayendo, vienes cayendo, vienes cayendo Dime quien te llenó la cabeza Vaya Isaías Vienes cayendo, vienes cayendo ¿Dónde está tu fundamento? Vienes cayendo, vienes cayendo Esa locura ¿Cómo se gusta ver bailar al maestro? Vienes cayendo No es que me sienta contento Vienes cayendo, vienes cayendo Y mira como son las cosas Mientras tú bajas La Changa Sube, 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 subiendo Rompe, rompe ese sabor a la Ahí Solo para los púlpuros Los púlpuros Y me acabe Isaías Vienes cayendo, vienes cayendo Vienes cayendo No es que me sienta La Changa Tony ¡Y el Ciceroy De tus descanses! Sabrán Chga, 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 chga Vienes cayendo Vienes cayendo, vienes cayendo Vienes cayendo, vienes cayendo Vivo hay quien te llenó la cabeza Vienes cayendo, vienes cayendo ¿Dónde está tu fundamento? Vienes cayendo, vienes cayendo Sí Ramón, bailemos Ahorita bailamos buenas Vienes cayendo, vienes cayendo No es que me sienta contento Vienes cayendo, vienes cayendo Y mira como son las cosas Mientras tú bajas La chanda Sube, 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 subiendo Germán Villarreal Sí Ramón, bailemos ¿Te acuerdas? Rolas, 3 de enero del 93 Que nos quitaron la luz Ahí estaba Gloria Trevi, la gloria Estaba El tamalito El orejas Sigo El triquitrán Todo el stand de sonido La chanda Deportivo Los Galeana Nos quitaron la luz ¡Ajá! Vienes cayendo, vienes cayendo Vienes cayendo, vienes cayendo Y hay quien te llenó la cabeza de cuentos Vienes cayendo, vienes cayendo ¿Vienes cayendo, vienes cayendo, vienes cayendo, vienes cayendo? Es el rey de las verdicaciones Ratón del TZ Vienes cayendo, vienes cayendo No es que me sientas Mi compadre Jorge Mora Vienes cayendo, vienes cayendo Jorge Contreras Vienes cayendo, vienes cayendo Y mira como son las cosas Mientras tú bajas La chanda Sube, 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 subiendo Germán Villarreal Rompe, se va Grupo Clases Así se hace Último cachito Esas pesetas Mora Agua Ramón Se soltaron los leones Sabrazo Que bonita época De los ochentas con la Chan, 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 chan Ahí está el amigo Román Bien jovencito Vienes cayendo, vienes cayendo Vienes cayendo, vienes cayendo Dime quien te llenó la cabeza de cuentos Vienes cayendo, vienes cayendo ¿Dónde está tu fundamento? Vienes cayendo, vienes cayendo Quique del Razo Siente con la chanda Saludos para Oscar y Rirri No es que me sientas contento Vienes cayendo, vienes cayendo Pero está soplando ¿Se va? Vienes cayendo Vienes cayendo Y mira como son las cosas Mientras tú bajas La chanda Sube, 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 subiendo En la chanda Rompese Venga Lupito Los cigarritos Ahí Para amigos César Lo que la meche Vienes cayendo Y el padrino Vienes cayendo, vienes cayendo Marni Lo que hizo para la paz Vienes cayendo, vienes cayendo Se va Deportivo Sopan Saludos Ojos rojos Los noventas En el colpo dos mil La banda del carro rojo Dalles de report Tercera sección Y Zapalapa con No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV